Estabas tan bonita La imagen de ajena Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor De tarde tu braundi Contigo te voy lo para ti Te diré Con tu melena el viento Y tu mirar Al ras de tu escote Y tu luna Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar De cómo te hace yo que vas a amar Y estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde No perdí, sí, sí Contigo tenía todo y yo lo perdí Contigo tenía todo y yo lo perdí Bueno Bueno Abre El mundo Ay, ay, surgió una esperanza Pero no, 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 no hay amor No, no, no fue mi error Hoy muero de pensar De nuevo quise yo que pasar mal Y estos cielos me hacen daño, me enloqueceré Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde te comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y no lo perdí Contigo tenía todo y no lo perdí Y un poco de salsa Y estos cielos, oye estos cielos Y estos cielos, de culpa de tu cielo Fue mi amor, y estos cielos Hasta cuando era negra, oye, la vida va a la calle Oh, 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 con tu sol Y estos cielos me hacen daño, me enloqueceré Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde te comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y no lo perdí Contigo tenía todo y no lo perdí El aplauso para el que lo baila El aplauso para el que lo baila